La justicia de Misiones absolvió y además ordenó liberar a María Obando. Recordemos, María Obando es la mujer que fue acusada de dejar morir a su hijita. Ahora muchos de los que la acompañaron y apoyaron durante todo el proceso judicial están en El Dorado, donde está ahora transitoriamente, en la casa transitoria de Obando. Y allí está Julio. María Santo, a esta mujer la calumniaron. Le dijeron que era una mala madre, que no atendía a sus hijos. Un Estado con cola de paja, porque no atiende bien a los pobres, quiso criminalizar la pobreza. Y sobre el testimonio de una suegra despechada, de un falso periodista y de una nena de 6 años, un fiscal pidió 5 años de cárcel para ella, acusándola de abandono de persona. Pero un tribunal valiente y sensible hizo justicia. Esta es la crónica de un día importante, emocionante, trascendente. Aquí está. Salí a la ruta, para llevarla al hospital. No llegó tiempo para llevarla al hospital, porque no paró ni un auto. Ella murió arriba de mi brazo. Dice lo que podía hacer, llevarla al hospital, pero no me dio tiempo. Mario Bando volvió a proclamar su inocencia y el calvario de su vida, al usar su derecho a hablar antes de la sentencia. Sufrí mucho para mantenerle a ellos, pasé hambre con ellos, pasé golpizas de mi marido. Vivía en la casa. Mi casa era chiquito. Lo único que pido es que quiero tener de vuelta a mis hijos eso. La sala estaba llena de una tensión que se extendía a la sociedad toda, a la espera de que el tribunal se pronunciara acerca de si se iba a criminalizar la pobreza, condenando a una mujer careciente y analfabeta, porque no pudo evitar que se le muriera en los brazos una hijita enferma. Absolver a María Ramona Obando, desfiliación en autos en orden al delito de abandono de persona calificado por el vínculo, artículos 106 y 107 del Código Penal y 404 del Código Procesal Penal, ordenando su inmediata libertad. Una corriente de alivio y júbilo se extendió por la sala al escucharse el fallo absolutorio. El fiscal había pedido cinco años de cárcel por abandono de persona, pero María quedaba en libertad. Esta mujer parca y sufrida vivió el momento más feliz de su vida, llena de padecimientos. No me gusta acá en El Dorado, ni tampoco a donde estuve, porque hay mucho maltrato. ¿Crees que tu hija se merece un cepelio a partir de ahora, después de todo lo que pasó? Sí, eso sí. Se hizo justicia, María. Sí. ¿Esperabas eso? Sí, esperaba. ¿Y ahora cuándo se va a reencontrar con su hijo? Que sea pronto. Se hizo justicia. Hubiera sido un despropósito que se condenara por segunda vez a esta mujer, a la que la vida y el abandono del Estado condenaron desde el nacimiento, al sufrimiento, a la marginalidad, al hambre junto a sus hijos. La absolución a ella, primero, en cierto modo la pone en una muy buena situación para recuperar a los hijos. Primero tiene que recuperarse ella, ver cómo vivir. Y además sí muestra que fue una víctima. En realidad todos los que estuvieron en este juicio, salvo los funcionarios, fueron víctimas. Y en este sentido sí el Poder Judicial o este tribunal funcionó como un aparato de control de constitucionalidad. María recibió más abrazos, cariños y besos que en toda su vida sufrida. A los 37 años tiene la oportunidad que siempre se le negó. Por un lado estoy contenta porque me dieron la libertad de vuelta, con todo el dolor que tengo. Ya voy a luchar todo por los otros mis hijos que tengo. ¿Vas a empezar una nueva vida ahora, a los 37 años? Sí, exactamente. Al final, después de ver morir a su hija, de estar presa injustamente un año y medio, de ser calumniada por sus propios familiares y vecinos, y de ser perseguida por el Estado que desatendió sus derechos esenciales de salud, educación, alimentación y trabajo, María salió en libertad. La esperan sus hijos y una vida mejor. ¿Cómo ves tu vida de ahora en más? Contenta. Y esperando que vea a mis hijos eso de vuelta. Eso es lo principal. Eso es lo que espero. Hace años ya que no le veo más. Espero eso. A verle a ella. ¡Vamos, María, vamos! María salió en libertad, pero no podía volver ahí donde vivió el peor drama de su vida, porque ahí vivía muy mal. María, ¿y ustedes ahí en su casita? ¿Tenían agua corriente? ¿Cómo hacían? ¿Para lavarse, para bañarse? Todo en el arroyo. ¿En el arroyo ese contaminado que pasa por al lado de su casa? Sí, sí. ¿Y para cocinar? Agarreamos agua de la casa de mi mamá. ¿Y para su casita cómo era? ¿Cuántas habitaciones tenía? Solo uno. Y ahí se amontonaban usted con su concubino y con sus hijos. Sí, sí. Era así. Miren cómo vivía. Ahora está en libertad. No puede volver allá. Pero hubo gente que la ayudó, que la acompañó, que la ayudó a defenderse, a probar su inocencia, aunque tenían que haber probado la culpabilidad, pero ella probó su inocencia, defendió su inocencia. Ahora está en un hogar de tránsito, María Teresa de Calcuta. Juan Carlos, ¿ella qué va a encontrar acá en este tránsito hacia su nueva vida? ¿Qué le van a dar ustedes? Mucho amor. Ella golpeó las puertas de este hogar y este hogar, como vos bien decís, se llama Madre Teresa de Calcuta. Y yo creo que ella no le hubiese cerrado las puertas. Así que por eso le abrimos las puertas y con mucho amor la vamos a contener para que pueda vivir con dignidad y pueda recuperarse y superar este trance por el cual ella ha pasado. Yo como vivía, lavándose en el arroyo, acá va a tener condiciones de confort dignas. Y ella no sabe leer, no sabe escribir, ¿la podrán ayudar? Hay una hermanita que ya se ofreció una monja para enseñarle a leer y escribir si ella quiere. Como así también un psicólogo que profesionalmente la va a ayudar en este trance para que ella se supere también. María Santo, yo decía ahí en el relato del día emocionante que vivimos hoy que María nunca habrá recibido en su vida tantos besos, tantos cariños, tantos abrazos. Ella tuvo la suerte de que hubo un grupo de mujeres comprometidas que la acompañaron en la defensa y también la ayudaron a encaminarse en esta nueva vida, en lo que yo defino como la primera oportunidad que tiene en su vida ya que nació para el sufrimiento. Vilma, ¿qué sienten después de haberla ayudado a defenderse y ahora de encaminarla, de ayudarla en esta pelea? La verdad que sentimos que después del abandono que hizo de ella el Estado, que para lavarse la cara intentó criminalizar su pobreza y criminalizarla además por ser mujer. Con mujeres misioneras que se habían acercado a ella antes y nos la presentaron, nosotros y con abogados que solidariamente trabajaron, pudimos lograr llegar hoy a este hecho de que le hayan dado la libertad. Y esto favorece la posibilidad de acercarla a sus hijos. Y además queremos dejar dicho que acá en el juicio se vio con crudeza cómo el Estado se olvidó de ella y hasta se avivó con ella. El intendente del lugar donde ella trabajaba en la cantera, la hacía trabajar seis horas, ¿no María? Seis horas rompiendo piedra con sus hijitos y embarazada, y no le pagaba, le daba un bono de nación que nosotros vamos a denunciar oportunamente... Como en la época de la forestal. Sí, que le daba vales y la mandaba al supermercado por 160 pesos para 20 hijos. Vilma, no la van a abandonar, la van a seguir acompañando. No, le queremos agradecer en lo del hogar, pero ahora vamos a exigir la dignidad y los derechos que siempre le negaron a María para que pueda revincularse con sus hijos y ser feliz. Este es el resumen, ahí está funcionando la solidaridad, el amor para esta mujer que nunca tuvo amor como tiene ahora. Está encaminada, tiene su oportunidad. Queríamos mostrar esto también. María Santo. Gracias, Julio.